Así es nuestro amor, dulce y tierno, apasionado, no tiene comparación. Transparente como el aire que respira mi alma, dulces gotas que riegan mis ganas de verte llegar. Que calmes la locura que siento por tu voz y que empecemos juntos hoy la historia de este amor. Así es nuestro amor, más fuerte que el viento que suple en el invierno. Pues nace del corazón, volviéndonos, tú y yo junto a Dios seguro estoy. Que nunca habrá un adiós entre los dos. Sé que no todo será color de rosa en el camino de los que juntos luchar. Pero sé que si Dios entre nosotros está, nadie podrá jamás el castillo de nuestro amor derribar. Has calmado la locura que siento por tu voz y escribimos juntos hoy la historia de este amor. Así es nuestro amor, más fuerte que el viento que suple en el invierno. Pues nace del corazón, pues nace del corazón, volviéndonos, tú y yo junto a Dios seguro estoy. Que nunca habrá un adiós entre los dos. Y no tenerlo en el invierno. Y sientes para separar ese amor profundo Y cada día más fuerte estás así Eso es tu amor, más fuerte que el viento Que sopla en el querido, no estás en el corazón No al viento, no, tú y yo junto a Dios Segunda estoy, que nunca habrá un adiós No al viento, no estás en el corazón Más fuerte que el viento Que sopla en el querido, no estás en el corazón No al viento, no, tú y yo junto a Dios Segunda estoy, que nunca habrá un adiós Entre los dos Entre los dos Entre los dos Entre los dos Así es nuestro amor, dulce y tierno Apasionado, no tiene comparación Transparente como el aire Que respira mi alma, dulces gotas que riegan Mis ganas de verte llegar Que calmes la locura que siento por tu voz Y que empecemos juntos Y que empecemos juntos hoy La historia de este amor Así es nuestro amor Más fuerte que el viento Que sopla en el invierno Pues nace del corazón Pues nace del corazón Del corazón Cubriéndonos 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 Tú y yo junto a Dios Seguro estoy Que nunca habrá un adiós Entre los dos Entre los dos Sé que no todo sea color de rosa En el camino Tendremos Tendremos que juntos Luchar Pero sé que si Dios Entre nosotros está Nadie podrá jamás En el castillo de nuestro amor Y que no hay nada Derribar Has calmado la locura Que siento por tu voz Y escribimos juntos hoy La historia de este amor Así es nuestro amor Más fuerte que el viento Que sopla en el invierno Pues nace del corazón Cubriéndonos Y solo tú y yo junto a Dios Seguro estoy Que nunca habrá un adiós Entre los dos Defender este amor Fuerte lo que fuese Si Dios te puso a mí Nada es suficiente Para separar Este amor profundo Y cada día más Y cada día más Fuerte está Así es nuestro amor Más fuerte que el viento Que sopla en el invierno Estás en el corazón Estás en el corazón Estás en el corazón Más fuerte que el viento Que sopla en el corazón Que el viento Que sopla en el corazón Más fuerte que el viento Que sopla en el corazón Que sopla en el corazón entre los dos, entre los dos.